A 20 años de haberse estrenado el popular programa de marionetas, 31 Minutos, el show Chile nos robó corazones del público infante, jóvenes y hasta adultos de toda Latinoamérica. El programa lanzó su primer capítulo el 15 de marzo del 2003, dejando grandes frases que todavía recuerda a la fanatizada, como «Hasta aquí mi reporte, Tulio». El noticiero conducido por el presentador Tulio Triviño pretendía hacer una parodia del programa 60 Minutos que se transmitía en la Televisión Nacional de Chile en la década de los años 70 y 80, pero con temática lúdica para niños. 31 Minutos la película llegó a cines en marzo de 2008, gracias a su éxito y popularidad, y desde 2010 se realizan presentaciones en México y América Latina de shows musicales.